¡Ay, caray! ¡Dónde loco! ¡No! ¡Vamos! ¡Pájate! ¿Qué quieres que haga? Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. El día de hoy les traemos un video buenísimo. Cuéntales, Jenny, ¿de qué se trata? Este video trata de comer esta comida que tienen aquí. Como pueden ver, tenemos helado de fresa, puré de chocolate y tenemos un vasito de leche con su pan. ¡Delicioso! Así que no se pierdan este video que va a estar bien, bien gracioso. Así que sin más que hablar, vamos a comenzar el video. Bueno, como pueden ver, vamos a empezar comiendo este delicioso helado. Así que les vamos a mostrar cómo se come. Esto debe ser fácil y muy rico. A veces no alcanzamos a comer, ¿sí? Pero tiene que ser rápido porque se derrite el helado. A veces hay que usar las manos. Hay que usar las manos. A veces hay que usar las manos. Hay que tragar un poquito porque nos estamos comogando. Y se me está yendo por la nariz. Hay que esperar un poco, hay que agarrar la cuchara. Hay que agarrar la cuchara, sí. Con la cuchara, hay que esperar, sí. Hay que esperar un poquito, hay que esperar, sí. Además que se está derritiendo el helado. Entonces hay que comer poquito porque se mezcla el chocolate con la fresa y la crema. Así que suscríbase en el canal, denle like y denle la campanita para que más gente pueda ver este video y se puedan divertir un rato con nosotros. Y seguimos comiendo el helado. Suavecito. Espalda. Y ahorita, como pudieron ver, yo me terminé todo mi helado, no ensucié nada. Ahora ya le toca el turno a Daniel. Yo voy a comer chocolate, so voy a agarrar, so voy a agarrar la cuchara, ya voy, ahora la cuchara. No, 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 no. Ya, ya paramos de comer. Chicos, hoy les voy a dar una cátedra de cómo se come este delicioso pan y esta hermosura de leche Porque hay que saber comerla, no es nada más de que vea que me la voy a tomar de esta manera y me la como, no Fíjense cómo se hace, primero vamos a agarrar un pedacito de pan, no muy grande Y lo probamos, y lo hundimos un poquito en la leche para que... Ok Traten de no suciarse mucho cuando... Espérame, espera, espera alguien No, no ¡No! Si se les cae el pan, déjenlo, déjenle el pan adentro si se les cae Si se les cae el pan, hay mucho pan afuera Ok, hay mucho pan afuera Vamos con otro poquito de pan Cuando un pan se cae no lo pueden estar tratando de sacar Ahí está, lo hunden bonito Mmm, mmm, me encanta el pan con leche ¿Qué? Pájate, ¿qué quieres que haga? Bueno, cuando el dedo empiezo de estorboso, muérdelo Ahora sí Ahora sí Se está ahogando desde la vía allá atrás Se está ahogando Bueno, chicos El pago se tiene que comer con por completo Bueno Ya Un traguito Un traguito Un traguito Aquí ¡Ya! No se lo tiene que comer todo No se lo tienen que comer todo Siempre puede quedar un pedacito, está bien Ya Ya Esa mano está muy mala Ya 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 no quiero más Ya no quiero Cuando no quiere más Ok Mmm 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 Otra ¿No la ves? Quiere otra mordida cedo Ponlo ¡Ah! ¡Ah! David se está ahogando Ya por último Chicos Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y darle like al canal Al canal No olviden de suscribirse Y darle like al video Nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao! No ¡Chao! 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 ¡Con el dedo grande! ¡Chao! ¡Chao!